Muy buenas a todos mis pequeños soldados y bienvenidos a otro episodio más de Coromon Hoy vamos a continuar por donde dejamos más o menos en el capítulo anterior Que simplemente se ha avanzado un pelín más Como podéis ver he subido los niveles de algunos Coromon Y vamos a avanzar para subirles aún más niveles Y después vamos a luchar contra la máquina, el jefe de máquina Escapamos Y siento que este puente, estos cinco días, no haya habido ningún vídeo Pero es que la verdad es que no podía, no podía grabar Así que lo siento mucho Pero bueno, escapamos Y llegamos aquí Perfecto, ahora vamos a salir Vamos a volver a la... Siento el pequeño corte Que acabáis de presenciar Presenciar Pero bueno, vamos a continuar Lo que íbamos a hacer va a ser curar a nuestro Scoromon Para ir hacia la batalla Vamos a curarlos Y he descargado unos cuantos nuevos juegos Que quiero probar Y si os gustan, pues los subiremos al canal Curamos a nuestro Scoromon Perfecto Curados Y ahora vamos a ver Eh... Voy a cambiar, creo... Bueno, no, porque esto nos viene bien A ver, resumen Creo que tienen algún ataque No, no tienen ningún ataque a un eléctrico Desgraciadamente Bueno Pues entonces Creo que este tampoco tiene un ataque eléctrico, ¿verdad? Si no me equivoco Exactamente Entonces Vamos a retirar algunos Scoromon Vamos a sacar este Vamos a intercambiar por Badlet Perfecto Y... Hmm... Y a Peter White Pues lo dejamos aquí Y listo Vamos a ir a por el jefe Máquina A ver qué tal nos va Si lo conseguimos derrotar Con nuestro alumno Así que... Lo vamos a cambiar A este Ok Y vamos a mover el objeto Y dárselo al Lunar Pup Para subirle de nivel Eh, sí Vamos a viajar al cuarto de fusibles Para derrotar a la máquina Tratar de sobrecargar la caja de fusibles Siento de nuevo Otra vez La pausa Vale, bueno pues Entonces Vamos a ver una cosa Espera un momento Objetos no Equipo Equipo Siento otra vez Otro corte Pues nada A pelear normal De Trabultio Bien Bueno, está paralizado La caja de fusibles De nivel 15 De Trabultio Bien Está paralizado Así que no se pudo No se pudo recuperar De Trabultio Paralizado Perfecto Y otro golpe más ¡Hala! Derrotado Un montonazo de experiencia Nivel 14 Electrizar Eh, el usuario se carga Así mismo Montando daño Entonces esto puede Electrocutar A un Coromon Dos veces Pues Voy a quitar esto Y voy a poner Electrizar ¿Vale? Perfecto Y Lunar Pup Sube de potencial Subimos uno de cada Perfecto Y subió a nivel 7 Genial Ojo Perfecto Perfecto Me has librado Estoy agradecido Estar en un lugar Tan pequeño Estaba Empezando a activar Mi claustrofobia Afortunadamente En mi mención El lector de potencial Está seguro ahora Son extraños matones Ya no podrían poner Sus sucias manos en él No podemos asumir Que hayan desaparecido del todo Es como una persona joven ¿Te importaría escoltarme De vuelta al laboratorio? Una cosa más Así que sería mejor Si lo esconden En tu bolsillo Por ahora ¿Vale? Pues tenemos el lector De potencial Ojo Una cajita Por aquí Aroma miedoso Bueno Aroma miedoso Otra cajita Un pastel de vida Mediano Y un pastel De E Mediano Otra cajita Perfecto Y ahora Nos vamos Para afuera Isla de Onar Y pues Supongo que ahora Tenemos que Entrar al laboratorio O algo ¿No? Hostia ¡Oh! ¡Es un pitufo! ¡Oh! Más pitufos Mientras menos sepas De nosotros Mejor Ahora Tomas Potente Que no debería ser Las manos De ladrones Vale ¿Estás seguro? Este terrícola Patético Fanto ¿Estamos listos Para utilizar Nuestro As Bajo la manga? Solo hay Una Crag 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 Pero Si Uy Eh Usar al Buah Madre mía Que locura No entendía una mierda Hazlo Sin problemas Jefe ¿Hacer qué? ¡Hostia! ¡Se la han comido! Dejemos esta isla Abandonada Refacha Hostia Un experimento Extraño Vamos a ver ¡Ojo! Está destruyendo El laboratorio Un agujero Nunca he visto Un cromón Así en mi vida Haré lo que pueda Hostia Que cosa más rara Es esta ¿Puedo atraparlo? ¿Puedo atraparlo? Es un lumo Objetos Vamos a ver No puedo deshacer eso aquí Ah No me deja Tío Ok Ah Me ha bajado el ataque Y el ataque especial ¡Qué asqueroso! Es poco efectivo Taser Hostia Menos mal Que no me había afectado A ver si con suerte Lo podemos llegar A paralizar Ruptura ¡Hala, hala! ¡Venga, venga! Encima nos baja La velocidad Bueno Pues a descansar Hostia Vamos a tener Complicado Oh Bueno Vale Se queda sin PE No le hacemos nada Pero bueno Nos sube la velocidad Usamos Teteo Voltio Aunque no le hagamos Casi nada Vale Usamos Teteo Voltio Ah Ya sé lo que deberíamos haber hecho Esto de aquí Ah Ya nos ha destrozado Ya nada Pero bueno Tenemos a Nuestro Mafioso Para destrozarlo Y vamos a usar este Bombardeo de rocas Es poco efectivo No me jodas Y encima nos paraliza Que cabrón A ver si nos lo cargamos Vale Otro golpe más Ruptura Y encima nos baja un montón La velocidad Bueno al menos Ya nos lo hemos cargado Ahí Experiencia Para Mafioso Experiencia Para Lumon Nivel 15 Sube su potencial Subimos estos Que es Perfecto Y Lunarpub Consigue más experiencias Ha huido Más bien Te lo agradezco ¿Pudiste Auditarlo Antes de que Dañaron Nuestro Buzz A ver No Se lo llevaron Los Los pitufos A ver Lo que ha pasado Me cago en Alrededor de Las entidades Genial Esto es preocupante La gente azul Los pitufos El Lumon extraño El secuestro De Tomás Los pitufos Alienígenas Lo que faltaba Pero que hay De Tomás El problema Es que no tenemos Ninguna idea De donde Podría estar Uy Creo que Nicola Está por Tomás Puedo entender Por que Nicola Está por Tomás Ah bueno Nos tuvieron Esta empresa Juntos Vale La torre eléctrica Para conseguir La esencia Del titán Información Buena suerte Uff Vale Vaya Vaya Bueno Vamos a ver A ver Veamos Ey Yo también Quiero Esos Eh No No eres No eres Electricidad Bueno Pues vamos A continuar Vamos a curar Nuestros Cormones Y por aquí Lo iremos Dejando Vale Si Perfecto Vale Pues por aquí Lo iremos Dejando Vamos a Recoger Las metas Vale Bueno Por aquí Lo vamos A ir dejando Espero que os haya gustado El episodio De hoy Hoy hemos conseguido Derrotar al jefe Y a parecer Unos alienígenas Pitufos Han secuestrado A nuestro científico Veremos Que ocurre En el siguiente capítulo Porque ya pronto Estamos al final De la demo Ya que Nuestros dos Cormones principales Están casi A nivel 25 Y ese es el nivel Máximo De la demo Así que bueno Hasta la próxima Espero que os haya gustado Y lo siento Por los cortes Y por la ausencia Adiós